Naciones Clases ¡Estamos Los Casales! ¡Olova! ¡Gracias! 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 Vado derecha a fondo ahora ¡Vamos! A fondo acá no se ve y los días derecha de 1,5 mas por adentro ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias! 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 Hoy fue un día súper tranquilo, la verdad que hoy hemos andado cuidando muchísimo, teníamos una diferencia muy grande y bueno, nos permitió hacer un ritmo tranquilo y así todo, venir en los tiempos de adelante, así que creo que fue una etapa excelente. Fue una carrera donde tuvimos que pensar mucho en las partes rotas, por ahí los tiempos no salían, nos estábamos cuidando en los vados, en partes donde sabemos que podemos romper el auto, cubiertas, y bueno, la trabajamos y terminamos segundo, ¿no? Fue un buen día, lástima lo de ayer que nos hizo perder un poquito de tiempo con el automático roto, pero bueno, se definió bien hoy, nos hubiese gustado un poquito más, quedamos a nada de Juancito, pero la verdad que lo defendió bien.